La bolsa española supera los 8.600 puntos tras subir un 1,77% al cierre. Hoy es la cuarta jornada consecutiva de alza para la bolsa española y es la mejor racha desde octubre de 2015. El resto de parques del viejo continente se sitúan en la misma línea y han cerrado todos con fuertes subidas lideradas por el DAX alemán, que ha sido la bolsa que más ha subido hoy, por encima de los dos puntos porcentuales. Dentro del selectivo español, Indra ha liderado los avances después de presentar resultados. La compañía ha perdido en 2015 641 millones de euros, esto es siete veces más que en 2014. A pesar de eso ha sido el valor que más ha subido y cierra con un avance del 15,65%. ArcelorMittal es el segundo valor que más sube, un 9% e Inditex se queda en tercera posición con un avance del 4%. Técnicas reunidas es el valor que más ha caído hoy, un 2,6% después de conocerse su beneficio en 2015, donde ha caído un 55%. Acerinox le ha seguido al dejarse un 0,7% y acciona un 0,2%. En el mercado de deuda a la prima de riesgo se sitúan en el entorno de los 135 puntos básicos y el euro pierde leves posiciones frente al dólar y se cambia por 1,08 centavos. El que sí ha subido hoy y ha consolidado posiciones ha sido el barril de Brent, que ha cotizado en torno a los 37 dólares del barril.